Gracias, Hugo. Gracias, Alfredo y Paco por haberme invitado. Yo encaré este tema de una manera algo diferente. La convocatoria era para debatir la reconstrucción de los mercados, para atraer inversiones e inversiones de inversores. Se discute mucho el futuro de los mercados de gas y petróleo, pero hay un mercado que es precondición de aquellos. O sea, no voy a hablar del marco regulatorio del gas o del petróleo, sino de otro mercado que no se habla mucho, pero que tiene tanta importancia o más que es. Que es la propiedad o dominio minero de los yacimientos. O sea, hay un mercado de propiedad y de dominio minero que si no hay un mercado con múltiples oferentes y demandantes, los otros mercados dejan de existir. Y aunque parezca que no hubo cambios significativos en estos últimos 12 años, los hubo y los voy a describir ahora. Quiero recontar un poco de historia porque es importante ver la película y no la foto que tenemos hoy. La producción de hidrocarburos, gas y petróleo, osciló entre ciclos que yo llamo populistas, estatistas y privatistas y aperturistas. O sea, son ciclos que son comprobados. Si tenemos tiempo, tengo un gráfico, mejor dicho, una historia sobre cómo se fueron dando estos gráficos. Los ciclos no obedecen tanto a posiciones ideológicas, sino a recurrentes crisis de inversión en el sector. O sea, los mismos gobiernos que iniciaron un gobierno populista o estatista tuvieron que dar marcha atrás al darse cuenta del problema de inversión. Vamos a ver si tengo acá el gráfico. No, acá lo tengo. Para ser muy breve, lo puedo enunciar. El 49 empezó remontándonos en el sector. Hace 70 años, Perón dicta la Constitución del 49 y estatiza todos los yacimientos hidrocarburos. Y en el 54 se da cuenta de que YPF solo no puede hacer mucho y firma el contrato con el estándar de la reforma. Lo manda al Congreso. Nunca fue aprobado. Y después viene el otro ciclo de Frondisi, que también, habiendo escrito Petróleo y Política en el 56, 57, llega al gobierno, se da cuenta que tampoco puede hacer su política estatista y hace un ciclo aperturista que no manda al Congreso. Y así no fue. Viene Ilia en el 63, anula todos los contratos que hizo Frondisi y se queda ahí. Después llega el ciclo del año 66, 67, con la revolución militar, y se inicia un ciclo aperturista nuevamente y ahí se dicta la ley de Ilocarunos actualmente vigente a la cual me voy a referir. Ese mismo gobierno militar, cuando llega Lanuce al poder, cambia el ciclo y cierra todas las licitaciones que estaban pendientes en ese momento y con Ando Ferrer a la cabeza como ministro de Obras Públicas al principio y se cierra nuevamente la apertura de propiedad minera y de dominio minero. En 1909 llega el ciclo del 73, de Perón, Perón, Isabel Perón y Juan Domingo Perón, se estatizan las bocas de expendio, ¿se acuerdan? Y se cierra totalmente el tema a la inversión privada. En el 76, el golpe militar del 76, abre nuevamente con la ley de contratos de riesgo y eso dura hasta el 83, que inicia Alfonsín un ciclo estatista marcado con Corrado Estorani como secretario de Energía, pero después en el 85, el mismo Alfonsín cambia el ciclo gracias a la fundación que acá hay varios miembros, Jorge Lapeña, la fundación de Roque Carranza, el mismo Alfonsín anuncia el tal Houston y se abre de vuelta el sector. Eso fue 85. Y llega después la reforma del 92 de Menem, donde se atreve a hablar de concesiones y hace una gran reforma integral y abre el juego a los mercados en forma tan audaz que fue sorpresiva, pero el Estado del país lo hacía. La incógnita es ahora cómo seguimos. Ahora parecería que viene un nuevo ciclo, que viene Kirchner, perdón, me voy a omitir, en el 2002 la ley de emergencia económica cierra nuevamente el ciclo aperturista que se había dado en la década de los 90 y pasamos todos estos años en emergencia económica, cerrado a la inversión. Y el último periodo del gobierno de Kirchner aparentemente insinúa nuevamente una apertura como la que se hace con el contrato de Chevron, que lo vamos a ver ahora. Bueno, esos ciclos, como digo, no es tanto ideología sino necesidad. Vuelvo a la ley de Ocarburos del 67. Fue un instrumento muy flexible y permitió que estos ciclos se alternaran sin rupturas legales, porque la misma ley de Ocarburos y fue inicialmente concebida para dar concesiones petroleras, tenía un capítulo al final, tiene todavía que le permite a las empresas del Estado, como YPF, y la del Estado, que eran un rol protagónico en la política energética argentina, lo dice la misma ley, permitía que YPF trabajara a través de contratos petroleros, dejando de lado la figura de las concesiones. Eso permitió la ley de Ocarburos, que fue una ley y sigue siendo una ley bastante sabia. Y lo que quiero remarcar es que básicamente estos ciclos se empezaron en la alternancia entre contratos y concesiones. Pero un dato esencial de las concesiones, y aquí voy a la importancia del dominio minero, es que los Ocarburos tengan libre disponibilidad, o sea, los concesionarios tienen libre disponibilidad del gas y del petróleo que producen. Y por la ley de Ocarburos lo pueden vender, exportar, etcétera, etcétera. Mientras que en los contratos no se ha dado nunca esto, los contratos siempre fueron el crudo y el gas propiedad de YPF y se remuneraba a los contratistas con una fórmula polinómica que podía estar atada o no al precio internacional. Y de esa manera el contratista nunca se hacía del crudo. El que negociaba el crudo y vendía el crudo y lo distribuía a su piachéreo o no, de acuerdo a las exigencias de la Secretaría de Energía, era YPF básicamente. Entonces, el dato del crudo y de libre disponibilidad que dan las concesiones es un dato esencial. Y con la política de concesiones se obtuvieron los máximos históricos de petróleo y gas en la Argentina. Eso no se comenta mucho, pero en el 98 llegamos al pico de producción petrolera y en el 2004 de gas. Con lo cual, el sistema de concesiones no parece del todo malo. ¿Qué pasó desde el 2002 hasta ahora? Fíjense. Seguimos en emergencia económica. La ley de emergencia económica todavía no se ha derogado y eso no es bueno para una atracción de inversiones extranjeras. Seguir en emergencia, acabamos de también entrar en una ley de emergencia eléctrica. O sea, no es el mejor ambiente para atraer inversiones, aunque se comprende. Después del 2002 y con la emergencia económica se terminaron los mercados, se destruyeron los mercados de los carburos, tanto del gas y del petróleo. Hoy el gobierno, pese a lo que dijo Paco, muestra intenciones de reconstruir progresivamente los mercados. Ha expresado públicamente que quiere volver a los marcos regulatorios. El problema es que es la timidez o que no defiende tan fuertemente esa posición. Entonces, ¿pero qué ha pasado con el mercado de propiedades mineras? Todos sabemos que los marcos regulatorios no se están cumpliendo, pero el mercado de propiedades mineras ha tenido también algunos cambios. La ley corta de hidrocarburos del 2007 permitió que las empresas que es, perdón, las provincias liciten áreas. O sea, la autoridad concedente pasó de la Secretaría de Energía a las provincias. Se formaron empresas provinciales con bastante poco éxito, que lo único que querían era capturar renta petrolera. Se hicieron licitaciones escandalosas como las de Santa Cruz y la de Mendoza. A Enarsa se le dio todo el offshore para que subcontratara a su vez o se asociara con empresas privadas con resultados nulos. Entonces, esta ley corta en cierta medida hirió, pero no mató al sistema de la ley de concesiones. También es cierto que los precios congelados de los hidrocarburos con las retenciones a las exportaciones, la prohibición de exportar gas, las retenciones al crudo y a los combustibles alejaron totalmente las inversiones privadas. Pero básicamente el tema del dominio minero también influyó en las bajas inversiones. El gran cambio se produce en mayo del 2012 cuando se explotó el IPF y cambia la política. acá este gran cambio produce el primer el gran cambio que se produce en las concesiones pareciera que la política es pasar a contratos directos. En julio del 2012 el decreto 1277 termina y deroga el crudo de libre disponibilidad. Claro, el crudo estaba regulado y el gas también así que no tenía sentido seguir hablando en teoría con el crudo de libre disponibilidad pero también crea una comisión de planificación de inversiones que gracias a Dios fue disuelta por el nuevo gobierno en diciembre del 2015 con el decreto 1232. O sea, el crudo de libre disponibilidad hoy no existe en la Argentina. El decreto del nuevo gobierno que disolvió la comisión de planificación de inversiones no restauró el tema del crudo de libre disponibilidad. En 2013 se anuncia el contrato con Chevron por negociación directa. Y el contrato con Chevron es producto como yo digo siempre de dos tipos audaces Garucho y Kicillof. Uno quería concentrar poder en manos de la empresa estatal y el otro quería controlar todo con la planilla Excel. Con lo cual se juntaron y sin licitación y sin ningún tipo de publicidad se firma el contrato. En el 2003 en julio hay un decreto que blanquea este contrato de Chevron y crea una figura que creo que es acertado crear la concesión no convencional porque la ley de los carburos no contemplaba la concesión no convencional los yacimientos no convencionales son un animal diferente geológicamente que no tienen que ser tratados no deberían ser tratados de la misma manera que una convención que una concesión convencional crea un régimen de promoción para las inversiones distiende los plazos acá se da lo que este es el cambio del gobierno se dan cuenta que no hay dinero para invertir que YPF no tiene tanta caja como para para invertir no tiene la tecnología con lo cual se produce lo que creo que Ronald Reagan dijo si algo se mueve se le pone un impuesto si se sigue moviendo se lo regula y cuando se para se lo subsidia bueno esto es lo que estamos pasando y viendo ahora entonces este régimen de promoción más el gas plus el refino plus el petróleo plus son todos parches que se han puesto ante la la caída brutal de la producción y de las reservas después se firman los contratos directos también con Dow chemical y petronal del orejano no me acuerdo del área de Petronas siempre aquí el operador de YPF no hay dominio del crudo ni crudo de libre disponibilidad ni Chevro lo tienen ni Dow lo tienen ni Petronas puede haber arreglos diferentes pero no pueden en el mercado de gas y de petróleo no intervienen y viene el golpe de gracia para mí que es en octubre del 2014 se reforma la ley de los carburos donde el negocio se concentra más en mano de YPF y de las concesionarias que hoy existen o ya tenían áreas otorgadas o sea dentro de las concesiones convencionales de los carburos convencionales se pueden otorgar concesiones no convencionales sin licitación se prorrogan los plazos estas empresas también pueden dividir las áreas en diferentes concesiones no convencionales con lo cual se restringe todavía más el tema del dominio menero y se concentra en pocas manos también la ley impone restricciones a las potestades provinciales que se habían zarpado en alguna medida con impuestos excesivos con regalías excesivas y con empresas provinciales que capturaban un 20% como socios ¿cómo seguimos? bueno esto es para ir terminando ¿vamos a volver a las concesiones o vamos a seguir con la política de contratos directos? YPF no ha explicitado y el gobierno tampoco explicitó un plan de negocios nuevo diferente al de Kichilov y Galucho escuché que Gutiérrez tiene un plan para el año 2017 que lo va a publicitar a 2020 pero hasta ahora no no se ha modificado esta tendencia de hacer contratos directos con empresas privadas de YPF con YPF va a haber crudos o hidrocarburos de libre disponibilidad o sea los concesionarios van a tener libertad para transar en el mercado sus productos o va a ser todo concentrado en YPF hay una frase que salió en la Nación en los reportajes que hizo YPF debe asegurar el autoabastecimiento de la Argentina esa frase es solamente YPF la que va a asegurar el autoabastecimiento o va a haber otros actores YPF continuará con más del 50% de las áreas y de los mercados o sea una cosa que omite y mencionar que la última ley de reforma de la ley de los carguros eliminó los artículos de restricciones monopólicas que tenían las empresas tenía una restricción de 5 áreas para permisos de exploración y 5 áreas para posesiones de explotación eso fue eliminado en la última reforma de la ley de los carguros o sea no se sabe si va a estar sujeto a las leyes de defensa de la competencia o no y habrá nuevos operadores o continuarán los pocos actuales acá termino con un ejemplo que yo siempre traigo a colación que es no soy ingenuo para pensar que se pueda replicar esto pero el fenómeno del shale gas en Estados Unidos no se da solamente por innovación tecnológica bajas tasas de interés etcétera para mí se da también atrás de todo eso hay un marco institucional muy importante ese marco institucional tampoco lo quiero replicar acá que va a ser imposible importa mucho que el superficial sea el dueño del subsuelo pero también lo que importa es que fue un fenómeno pymes el boom del shale ha sido hecho por pymes pequeñas empresas y no las multinacionales se quedaron atrás se avivaron tarde las multinacionales del fenómeno y entraron hoy en Eagle Fork que es una una cuenca una cuenca sedimentaria con no convencionales conviven 200 operadores y hace poco en el 2014 había 300 después de la caída del precio del petróleo cayeron a 200 pero son 200 operadores que conviven han hecho 2000 pozos de shale mientras que la misma área de Eagle Fork que se continúa en el territorio mexicano ¿saben cuántos pozos había hasta hace 4 años? dos pozos de Pemex que era el monopolio estatal de México bueno 2000 pozos contra 2 entonces lo que yo pregunto es si vamos a seguir con vaca muerta o vamos a terminar con la vaca atada como parece bueno gracias gracias aplausos